Hola, esta peticita tan simpática ha venido a hacerse un peeling porque ella dice que no le gusta su piel, que tiene una piel que no la convence y quería hacerse un peeling, y yo era lo que consideraba que necesitaba pero yo valorándola lo que la he visto es que tiene zonas de rojeces que le hacen tener esas imperfecciones que ella no le gusta y cambios de textura en la piel en cuanto a color entonces yo le he explicado que es mejor tratamiento para ella el IPL que el peeling y a futuro valoraremos si tratamos con el láser de cicatrices unos pequeños hoyitos que tienen pero que son mucho menos perceptibles entonces la valoración previa al tratamiento por un especialista, por un dermatólogo es muy importante porque no es cuestión de hacer cualquier tratamiento sino el tratamiento que realmente más nos puede beneficiar a la piel Voy allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!